¿Qué fue la vida de Martín Cardetti? Debutó el 24 de septiembre de 1995 frente a Atlético Mineiro en la histórica final donde Rosario Sender remonta un resultado adverso y sale campeón en la Copa Comebol por penales. En 1997 se incorporó a River donde jugó un papel importante del equipo que ganó el título de la apertura de la Supercopa Sudamericana en 1997. En 1998 Cardetti se trasladó a España por petición del entrenador Miguel Ángel Russo, aunque su rendimiento no fue bueno y decidió regresar a River en 1999, en el que ganó otros tres títulos con la banda antes de probar suerte en el fútbol europeo por segunda vez. El Paris Saint-Germain contrataría a Cardetti en 2002, pero su éxito en Francia solo logró una temporada. Luego se fue al Valladolid de España y de nuevo a Argentina para venirse a Raxi en 2005. Durante la ventana de transferencia de enero del 2007 Cardetti se unió a Deportivo Cali. En el ocaso de su carrera jugó en Quilmes entre 2009 y 2010 y el Boston River de Uruguay entre 2010 y 2011, donde se retiró a la edad de 36 años. En 2011 el Chapulín empezó su carrera de entrenador dirigiendo el Boston River de Uruguay, club del cual es uno de los principales inversionistas. Actualmente dirige Real Cartagena de Colombia.